Y en economía patrocinado por la Expo NAB, donde el contenido cobra vida. Durante más de 20 años, el restaurante Margarita Bell ha estado en el Strip al lado del hotel y casino Flamingo, pero cerrará el 15 de abril, según confirmó a Las Vegas Review Journal un empleado. Margarita Bell pertenece a un grupo hotelero que ahora abarca no solo restaurantes, sino también hoteles, resorts, cruceros y residencias, y ya no están aceptando reservaciones después del 15 de abril. Pero los que están necesitando empleados son las entidades de la ciudad de Norlas Vegas, ya que tienen varios puestos vacantes para los campamentos de verano, los centros recreativos y piscinas públicas. Tendrán una feria de trabajo el 28 de marzo en el Centro Comunitario Silver Mesa de 2 a 5 de la tarde.